Nuestro móvil aquí en nuestra edición de Telediario, Lizanda, adelante, contanos dónde estás. Y aquí nos encontramos a la Escuela Número 197, Héroes de Malvinas, y ya me encuentro con su directora, María del Carmen Vox. Una muestra anual que se está llevando a cabo, se está realizando en estos momentos. ¿Cómo fue organizada esta propuesta? Buenos días, gracias por estar presentes acá en la institución. Esta muestra es un trabajo, una muestra de un trabajo que se realizó durante todo el año con los distintos docentes que pertenecen a la institución. Ellos están actuando en este momento. En este momento el cierre lo están haciendo los docentes del turno mañana a la tarde también hacen otro cierre. Y como verán están todos expectantes, los alumnos, las familias que nos acompañan y que también han colaborado, la decoración, porque también han participado mostrando en las distintas aulas. Acá es el cierre en el acto, en el salón. En el escenario, sí. ¿Qué se ha mostrado? ¿Qué talleres tienen los chicos? Hoy específicamente es el cierre del taller de lectura, digamos. Lo cerramos como con una maratón de lectura. Entonces, el cierre de este final es con la participación de los docentes en una historia sobre los sentimientos que también se han ido trabajando. Los valores, los sentimientos durante el año y ahora cada uno de los docentes está representando distintos sentimientos. ¿Con cuántos docentes cuenta la escuela? 52 docentes repartidos en los dos turnos. ¿Y alumnos? Alumnos 344. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Bien, así de esta manera vemos lo que ocurre allí en el escenario, frente a todos los chicos, ¿no? Que están, como decía su directora, muy expectantes para ver cómo van actuando, para demostrar distintos sentimientos. Ahí vemos alegría, felicidad, muestra anual. Vamos a hablar un poco con los chicos, más allá de la actuación. Me voy a cruzar un poquito aquí. Y vamos a ir un poquito más atrás para hablar con las familias que también los están acompañando, los jardineritos acá. Bueno, me cruzo un poquito. Bueno, a ver, por acá acompañando a los chicos, docente. Soy docente de sexto grado. ¿Qué tal que las docentes también actúen? Sí, estamos participando en una obra que hemos preparado para ellas, en función a ellos. ¿Qué es lo que se quiere transmitir con esta obra, esta demostración? En todas las personas, todos los valores y sentimientos, buenos o malos, es lo que hacen a una persona. En conjunto, todos interactúan dentro de uno. Y que todos ellos hacen que nosotros seamos una persona de bien. Que es lo que ellos tratamos de, digamos, de compartir. Y con cada chicos, que ellos aprendan a intercanalizar esos sentimientos en su actuar diario. Hoy se cierra con la maratón de lectura. ¿Cuál es el balance en torno a la lectura de los chicos hoy? Mira, ellos están haciendo una lectura interpretativa, una lectura corrida. Están trabajando muy bien, desde primer grado hasta sexto. Lástima que no estuvieron participando, no hubieran podido venir un rato antes. Y vos, mira, los chiquitos de primer grado, cómo leen, cómo interpretan, dándole la entonación. En segundo, lo mismo. Hermoso, muy buenos trabajos en el día de hoy. Bien, un balance más que positivo, entonces. Y así se cierra esta obra con todos los chicos. A ver, me voy a ir un poquito más atrás. Así puedo hablar con alguno de ellos. A ver, por acá, permiso. Estamos trabajando en vivo. A ver, por acá, ¿tu nombre? ¿Cuánto te llamas? Valentina. ¿Cuántos años, Vale? Bien. ¿Te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? Cuentos. Cuentos. ¿El último que has leído? ¿Eh? ¿El último que leíste, te acordás? No, no me acuerdo. A ver, por acá, ¿tu nombre? ¿Cuánto te llamas? Vladimir. ¿Cuántos años tenés? ¡Ay! ¿Cuántos años tenés? A ver, que no se nos caiga nadie. ¿Cuántos años tenés? Doce. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué libro te gusta leer o que ya hayas leído? ¡Ay, ya, ya! ¿Qué libro leíste? ¡Ay, ya! Bueno, los chicos que se me han descontrolado con la cámara, Soya. Pero así el saludo. Maratón de lectura de esta manera. Se cierra esta muestra anual. Es uno de los talleres que ellos tienen. Distintos cursos. Más de 300 alumnos entre turno mañana y turno tarde. Aquí en la Escuela Héroes de Malvina. Escuela número 197. El saludo ahí en el noticiero. Dale. La paciencia de Lisandra, ¿eh? Para poder controlar un poquito ahí a todos los chicos. Bueno, seguimos con más información.